Desde Europa hasta América A través de cielo y mar Un mensaje de unidad Se ha extendido sin fronteras Repartiendo por la tierra Esperanza y amistad Ayudándome a cualquiera Con amor hasta formar Una gran familia Con la gente que trabaja Una gran familia De familias que se aman Con la gente que está unida En las fábricas y en casa Una gran familia Que el ejemplo de dolores Brille siempre para dar Cada día en cada hogar Luz a tantos corazones Que su vida marque el rumbo Y el destino al que llega Que su entrega muestre al mundo La alegría de forjar Una gran familia Con la gente que trabaja Una gran familia De familias que se aman Con la gente que está unida En las fábricas y en casa Una gran familia Una gran familia Que su entrega ya va Una gran familia Con la gente que trabaja Una gran familia Una gran familia De familias que se aman Con la gente que está unida En las fábricas y en casa